La búsqueda de discos de larga duración, objetos patrimoniales heredados por su padre, son apenas los cimientos de una carrera de años que conviden al coleccionista investigador Lázaro Efren a rescate y conservación de un patrimonio sonoro único de su tipo. Dentro de estas compilaciones atesoradas por el investigador, se encuentran más de 15 ejemplares de cantantes como Rosita Fornés, Lucía Lago y Esther Borjas, voces femeninas que este artífice conoció, intercambió saberes y experiencias de su trayectoria profesional. Era un honor en esa estancia, en esos días en La Habana, poder visitar a Rosita Fornés, tener una amistad con Lucía Lago, poder fomentar también esa unión con Esther Borjas, que yo te diría que de hecho Esther fue la pionera en el canto tanto lírico como el canto, yo diría popular, porque interpretó varios géneros. Pero tenemos el ejemplo de la damisela encantadora de Ernesto Legona, que es como pasa con Vereda Tropical con Tito Gómez, o sea, hay un cantante que casi siempre le pone el cuño a un número en su repertorio. Y como mismo pasó con Tito Gómez, bueno, pasó con Esther. Yo diría que muchos intérpretes cubanos, incluso latinoamericanos, han interpretado damisela encantador, pero nadie lo ha hecho con la voz tan peculiar, tan reconocida de Esther Borjas. Para Efraín, uno de los aciertos en su vida fue conocer a grandes artistas del pentagrama musical, que instó el interés de él por estudiar y recopilar fotos y documentos de su majestuosa obra. Estoy muy satisfecho y a la vez es un privilegio yo poder ver contado con todas estas amistades, con todas estas cantantes cubanas. Y Esther para mí fue, al igual que lo fue Rosita, que lo fue Lucía Lago, una cantante más que fue para mí como una madre. De hecho, tengo fotos dedicadas por ella, tengo una carta muy linda que ella me envió de La Habana en una ocasión, tuvo dos o tres veces, o sea, oportunidades de visitarla en su casa. Una persona formidable, recuerdo que al igual que Lucía, cuando fui a visitarla, me sacó aquel álbum de fotos con diferentes artistas de la época, en diferentes lugares y centros nocturnos de la capital. Y verdaderamente yo me sentí muy acogido y muy satisfecho con las visitas que le realicé a Esther Borjas en La Habana y con la amistad que sostuve por años con esa gran cantante cubana. Desde la intimidad de su casa, Lázaro escucha con vehemencia las partituras de personalidades emblemáticas de la cultura cubana, con todo el respeto y la sensibilidad que se visualiza en cada nota melódica. Yacel Díaz Drago, Noticias 64.